Ok chicos, vamos a hacerlo un poquito corto esta vez, no olviden que esta es la recopilación de todas las temporadas hasta la fecha. Y primero que nada hay que darle gracias a los miembros del canal, sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias a DafookBoom por crear esta serie y a las personas que me ayudaron con las voces, los covers, todo el trabajo detrás de este doblaje. Por último, muchas gracias a la gente que ha reaccionado a mi canal, está saliendo aquí en pantalla, muchísimas gracias. Me alegra que está llegando tan lejos esta serie y que les está gustando tanto, los chistes, los modismos, todo. Bueno, sin más que agregar, yo creo que ya podemos empezar con esta nomada. Así que disfruta, esquíber y toilet, si tuviera doblaje. Ay, día largo, quiero ir a orinar. ¡Ah, Tabak! ¿Qué pedo? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi baño? ¡Respóndeme! ¿Qué pasó en mi baño? No entiendo. ¿Por qué hay baños en el baño? ¿También aquí? ¿Quiénes son ustedes? No entiendo nada. ¿Qué quieren? ¿Por qué están cantando eso? What the fuck? ¿What the fuck? Ay, Dios mío, ¿qué están mirando? Ay, por Dios. ¡No! ¡Jaban de matar a alguien! ¿Cómo? ¿No se parece al que estaba en mi habitación? ¡No! 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 ¡Yo no! Últimamente muchas personas estamos usando excusados como cientos y no sabemos... No sabemos por qué y estos son los resultados. Últimamente han aparecido excusados que pueden hablar y caminar. Y hay algunos que son muy, muy grandes y a veces son un poco... ¡Ah! Ese fue el reporte de Carlos antes de que perdieramos la señal. Ahora estamos directamente con un ataque aéreo. Recientemente uno de los hombres excusados ha estado sobremolando esta zona... ...y el... ¡Oh no! Al parecer vienen con más gente. Producción... ¡Ayuda! ¡Ah! Señores, además y caballeros hemos perdido comunicación, pero... Por mientras, disfruten de este temacio... No sé qué están diciendo los reporteros. Yo creo que estas personas son bastante amigables, ¿no? ¡Ah! Sí, cambio. Creo que he encontrado a uno. ¿Sí? Confirmo. Encontré a uno. ¿Qué debo? De palanca. ¿Ok? Sí, sí, sí. Funciona. Confirmo. Funciona la palanca. Bueno, eso no es una... ¡Ah! ¡Aso entra! ¡Necesito ayuda! ¡Ah! Informo. ¡Ah! ¡Hay un... ...que es un sado gigante! ¡Ah! De acuerdo, avancen. Estamos a pocos metros del objetivo. ¿Ok? Y recuerden, para eliminarlos, tienen que tirar las palancas detrás de sus cabezas. ¿Ok? ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito! ¡No! Ahí está. Ok, vamos a hacerlo. Sí. Sí, sí, sí. Ya me lo sé, ya me lo sé. Ok. Y tú, fruto, no te vas a escapar. ¡También se hagan, músico! Así empieza la anarquía. ¡No! Bien, bien. Eso, eso. Vengan, malditos. Vengan. Tengo menos. Sí, soy aquí. Sí. Veo muchos inoduros. Sí. Demasiados. Ah. Eh. Veo... ...un sacerdote. Eh. Este. Sí. Parece ser importante. Sí. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Ahí, rápido! ¡No, Jimmy! ¡No, Jimmy! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se lo conocemos! ¡Sí, lo logramos! ¡Quéntate! ¡Aquí no! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Ok, preparamos los cañones. ¡Tenemos una sola oportunidad! ¡Adelante! ¡Reporto! ¡Reporto! ¡Aquí! 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 Ok, ¿estás preparado? ¡Ve para que! ¡Bien! ¡Estamos entrando! ¡Ah! ¡Veo 100 y pico! ¡Y! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Los descubrieron! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Que estás no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Un poquito más! ¡Solo un poco más! ¡La trampa ya es para aquí! ¿Verdad? ¡Ahora! ¡Ay! ¡Eso fue muy mal! ¡No! ¡Bueno al menos! ¡No! 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 Ok. ¡Bueno amigo que también! Ya estamos aquí. Vale. Están todos reunidos. ¡A la misma! Y ese es el líder. De acuerdo. Es hora de lanzar el racho. Ahí va Lo logramos Ganamos, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Ay, mamá! ¡No, no, no! ¡Ay, mamá! ¿Estás bien? ¡Cuidado atrás! ¡No, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Faltase! ¡Faltase! ¿Verdad? Me había olvidado Gracias, amigo ¡Ay, de qué, panita! ¡Uy, amigo! Esto va a ser más fácil ahora, ¿no? ¡Eso, mi alcalde! ¡Oh, oh! ¡Qué interesante! ¡Pero, no! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? ¡Aplema mi reino! ¡Uy! ¡Azul! 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 ¡Oh, oh! ¡Y gracias, panitas! ¡Esto lo es ahora! ¡Me lo vale! ¡Aquí viene el líder! ¡Prepárate! ¡Ay! ¡Escudo, escudo! ¡Ay! ¡Escudo, protector! ¡Sí! ¡Dejate! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡El escudo! ¡Ay! ¡El suco, mi pana! ¡No puedo! ¡Tengo que retirarme! ¡No me dejes! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ok, y hágalo salir. Es hora de que nos cuente todo lo que sabe. ¿Qué sabe sobre este sujeto? Vale, lo que me dijo es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Me está avisando lo demás! ¡Sí, sí, jefe! ¡Ay, Dios mío! ¿No se escucharon? ¡Corran! ¡Huyan! ¡Huyan! De acuerdo, general, camina aquí. Estamos distrayendo al enemigo lo más que podemos. Aprovechen y entren por detrás. ¡Ahí está! ¡El objetivo! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ahora levanten la palanca! ¡Lo necesitamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí, la labré! ¡Ahora, yo, Juan Carlos, seré recordado! ¡No! ¿Qué diablos es ese saco? ¿Qué es ese...? ¡No me dan miedo! Bueno, tal vez un poquito. Y la reparación del titán va completamente normal. Deberíamos estar teniéndolo listo en detreza. ¿Qué fue eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos están invadiendo! ¡Eh! Espera. ¡Están huyendo! Esos no son panitas. Yo me encargo. Ah, ¿vale? ¡Tómele! Muy bien hecho, amigo. No hay de qué, panita. ¡Nos están ganando! ¡No! ¡Felipe! ¡Ah, maldito! ¡No! ¡Uno fuera! ¡Cómitela! ¡No! ¡Otro menos! ¡Oh! ¡Qué diablos! ¡Suéltame! ¡Qué pato cuacuacuac! Perdón por la demora. Es que había mucho tráfico. ¡Ay, nomás ese rolón, papu! ¡Rum, rum, rum! ¡Vámonos con más música, cocón! ¡Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes! ¡Eh, güey, ya, póntelos! ¡Ah, nomás siempre! ¡Complaciendo a todos los bailadores con esa rola que dicen! ¡A la pirga! ¡Oh, lo están volando! ¡Súbel esa madre! ¡Súbel esa madre! ¡Oh, sí, ya te cargo el esquivirichingado. ¡Eso, vamos! ¡Es mi momento! ¡Toma! ¡Ven para acá! ¡Muerto! ¿Hay que esperar a tu amigo? ¡Chúpala! ¡Me tengo para ti! ¡Esto va por ti, Raúl! ¿Dónde están arreglados, mi rey? ¿Estás bien, compita? ¡Oh, no! ¡Eso es uno muy grande! ¡Espera! ¡¿Cómo se dice?! ¡¿Cómo estás, eh?! ¡Te ves bien! ¡Deja! ¡De hecho una mano! ¡Aquí se movió una jerga! ¡Y cada quien va a su casa! ¡No se preocupen! ¡Que ya llegó por quien lloraba! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Poná, poná! ¡Sí, esperte! ¡Ya vamos! ¡Ya llevamos! ¡Oh! ¡Sí, aquí era! ¡Sí, sí! ¡Hay mucho! ¡A mí se les entra... ¡Ok, ok! ¡Yo lo hago! ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué son rápidos? ¡Ah, sí! ¡Ya llegó! ¡Se va a por el lugar, perro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No me ha dado nada! ¿Y bien, amigo? Gracias. ¿Ok? ¿Entró un lugar? Sí, confirmamos que es una fábrica. ¿Ese es alguien... ...ba importante, parece? Vale, estoy enviando mis coordenadas. ¿Sí? ¿Ya van a estar? ¡Me vieron! ¡Apúrense! ¡Buena, mi pana! ¡Uy! ¡Ey, ahí va! ¡Tómale, pa' que aprenda! ¿Qué pasó, babs? ¿Qué onda, wey? ¿Vos aquí, wey? Gracias, wey. De nada, wey. ¡Si tú me hubieras dicho siempre la verdad! ¡Si hubieras respondido cuando...! Oye, ¿quedó uno? ¡Dame chance! ¡Ahorita le parto su mandarín, en gato! ¡Hola, verga! ¡Excuse me! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué fue eso, amigo? ¿Y yo no lo alcanzé a ver? Y... ¡Vadlo! ¡Qué mamá! ¡Tú! ¡Qué corrió! ¡Qué... ¡No! ¡Permisito! ¡Dijo monchito! ¡Corre! ¡A la verga! ¡Corre, le wey! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Amigo! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? amigo... ¿Me ves? Amigo... ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no lo hagas! Méntale, méntale, méntale Bien, ya tengo zapatos nuevos Uy, ahí viene pelea ¿Qué importa si le vamos a... ¿Qué es eso, güey? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Cayó uno! ¡No! Dios mío, esta situación es crítica ¿Cómo vamos a ganar ahora? ¡Nos están atacando nuestros propios aliados! ¿Quién llegó a este? Tengo... Tengo que hacerlo Sí Tengo que escapar Ya llegaron los refuerzos ¡Sí! ¡Solo que esa sube y se hacen todos los dientes! ¡Ona, tú que traes! ¡Toma un cañonazo para que aprendas! ¿Qué es eso? ¡Y ahí te va una patada, Jackie Chan! ¡Yacayaca, yacaca! ¡Bien hecho! ¿Tú bien, joven? ¡Sí! ¿Qué? ¡Amigo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Moriré es mi vida ¿Qué? ¡No! ¡También a él! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Si tenemos algo de suerte, no nos... ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Qué ración era! ¡No, no, 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 no te quise decir así! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ya! ¡Ya, no traje! ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vente, mi hijo de asustígarlo! ¡Ven a darlo! ¡Sí, sí! ¡No lo sueltas! ¡Agarrenlo, agárrenlo, agárrenlo! ¿Qué es eso? ¿Ya estás bien, Juanita? Juanitas, Juanitas. ¿Juanitas? Juanitas. Ok, ya estamos listos para la prueba número uno. Los objetos infectados están listos. Ok, tenemos test. ¡Fuego! Al parecer, sí. ¿Funcionó? ¡Sí! ¡No ha funcionado! ¡Vamos a llamar! ¡Ahora! ¡No se dejan! ¡Ven a parales! ¡Hay que intentarlo! ¡No, no, yo no! ¡Voy a! ¡Toma! ¡Ganen por mí! ¡No es que estamos en tronco a vosotros! ¡Esto es una victoria! ¿Eh, güey, mi botana? Por así como le dicen. Ya le sabes demasiado. ¡Ah, cabrón! ¿Qué traes, güey? Por aquí no pueden pasar. ¡Una güey! ¡Holy, bubí! ¡Una güey! ¡Ahora sí! ¡Májame más, perro! Muy bien, panita. Muchas gracias, mi estimado panita. Ok, ya estamos listos con la nueva arma. ¿Sí? Preparado, mi panita. Ahí vienen. ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Ya vayamos! ¡Fuego! ¡Ura, hijo de la canción! ¡Ey, ey! ¡De uno en uno! ¡A ver, hijo de tu mierda madre! ¡Me dejas a mi carnal en paz! ¡A huevo, funcionó! ¡Esto es por Jimmy, por Juan Carlos! ¡Ese fue un tiro perfecto y estimado panita! ¡Potándome a la ciudad! ¡Abra paso que ya llegó su Luis Miguel! ¡Vamos! ¡Ay, no mames, son un chingo! ¡Ya, güey! ¡Tírale! ¡Mi panita! ¡Yo ya estaba disparando! ¡Ay, qué milita necesitan! ¡Pense que llegué a mis panitas, las quiero! ¡Ay, no puede! ¡Ya valimos, verga! Bueno, mi última frase va a ser... ¡Aremanga la repugan! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oye, güey, déjale jugar! ¡Me están haciendo verga! ¡Juro que cada día nos están haciendo más pendejos! ¡Vamos! ¡Toma, promenio su papo! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Se mueven? Ahí está, es bien, Gray. Bueno, no sé si te molestan, pero te voy a tirar la cadenita. ¿Eh? No sé, ¿defienden? A ver. Vaya, va. Muchas gracias. Bueno. Si debo ser el último, voy a hacerlo. Ustedes contra mí solo. ¡Vamos! No temas. La ayuda ya viene en camino. Ponte esto. Es por tu bien. De acuerdo, lo pondré. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Órale, ¿qué eres mi compadre? Un aliado. Te lo dije. Gracias. No hay que temer. Hola, pana. Cúbrete los oícaros. Sí, güey, cúbrete. Ah, que sí, claro. A ver, estamos bien. O sea, son un chingo, ¿eh? Tengo un poco de... ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Alguien pidió pito! ¿Ah? ¿Por qué llegó el repartidor? ¿Por qué llegó el repartidor? ¿Por qué llegó el repartidor? ¿Qué se hicieron? ¿Tú dos? Hola, Virgo. Hola, Virgo. Gracias, güey. Mi cor es bien. ¿Somos panitas? Vamos a ver. Ok, yo me encargo. Ok. Sácate a la verga. Sí, también sácate a la verga. Ay, qué buena pelea. No ha puesto mi parásito. Vale, lo logramos. No, me jodas. Tengo que avisar a los demás. ¡No! ¿Dónde están las botanas? ¿Dónde están las botanas? ¡Maldita sea! ¡No puede ser! ¡Ahora un faldeque! Bueno, lo intentamos. Ni modo, ahí se ven. Ya tratan de cañar a ustedes contra mi salón. A defender a los palitas. Yo pensé que tenía que luchar. ¡No mames! ¡No, no estoy preparado! ¡No! Estoy rifando unos vergazos. ¡Te ganaste el premio mayor! ¡Aaah! ¡Qué carajo! ¿Alguna vez vieron Power Rangers? ¡Metamorfosis! ¿Tú quién boronga eres? ¡Carajo! ¿Y ahora qué? ¡Ah, con que muy pintudo, güey! ¡No a ver si muy riata, pues! ¡Maldición es mi día de descanso! ¡Hora del culo! ¡Guárdame esto! ¡Usted no está chingado! ¡No, aguanta! ¡Aguántame! ¡Aguanta! ¡Ahora siete cardos! ¡Ay! ¡Ahora, güey! ¡Es un tiro limpio! ¡Es mi hora de jugar Fortnite! ¡Y no me deja! ¡Pues por qué no te vas a comer con tu chingado madre! ¡Aguanta, cabrón! ¡Inviéntame un café primero! ¡No, güey! ¡Ya estuvo! ¡No, ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡No hay patitas pa' que las quiero! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡No mames! ¡Qué marica! ¡Narito! ¡Narito! ¡No! ¡No! ¡Órale, güey! ¡Yo te ayudo! ¡Sáquese a la verga! ¡Ay, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ahí estás! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Abre la mente! ¡No te metas conmigo! ¡No te metas conmigo! ¡No te metas conmigo! ¡Estamos bien! ¡Huele a говорить algo por aquí! ¡Lo sabía! ¡Esto le llama es un ataque! ¡ESTO ES UN ATAQUE! ¡Fuéltame! ¡Mis parlantes! ¡Fuéltame! ¡Que no me guíe el puto! ¡Fuéltame! ¡La cara no! ¡Disparo! ¡No mames! ¡Qué marica! ¡Squuk! 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 ¡El rato del tigre! ¡Esto es por mi pana! ¡Ah! ¡Son muchos! Yo me encargo de ello, ¿ok? ¡Ok! ¡Usted es contra mí solo! ¡Ven, ven! ¡Tiro tú, mi dama! ¡Ah! ¡Qué sola verga! ¡Mida buena! Ok, ¿cómo? ¿Todo bien? Te lo dije. ¡Ningún problema! ¡Ay, no! ¡Me he echado a la llego! ¡Ah! ¡Vamos mal, mi pana! ¡Yo buscaré ayuda! ¡Quítate! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien me aleja a la palanca! ¡Fuchicacaya! ¡Y listo! ¡Ah! ¿Qué, qué, qué hacemos? ¡No! Siempre he querido decir esto! ¡Vamos, bebé! ¡Haz un sándwich! ¡A la cocina! ¡Oh! ¡Y el que se enoja, pierde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Viene más! ¡No! ¡Ups! ¿Qué? ¿Ok? Un placer conocerte, papu. ¡Uy! ¡Los frijoles! ¡Bye! ¡Súbele esa madre! ¡¿Dónde?! ¡Súbele esa madre! Claro. La base. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Pórenme, pórenme! 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 ¡Contra mí, solos! ¿Estamos perdidos? ¡Ah! ¡Vas a ser el primero, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilos, mis manitas! ¡Ya ha llegado Remodela de nuevo! ¡Tengo un nuevo rollito lácteo! ¡Miren! ¡Tumba! ¡A mí me respeto! ¡Ahora vas a perder una torta! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Me pone el aliento! ¡Huele pero a mí! ¡Estaba fuerte! ¡Ah, no! Ah, gracias por tu pegar y luego es tu parte, vengan pa'ca, a plantar la bañón. Ahora sí, manitas, vida buena. Para bailar la bamba, pium, para bailar la pium, para bailar la bamba, que necesita una porca de gracia. Vamos, que hay muchos huevos, eh. Vengan pa'ca, piuma. Ay, creo que lo me hizo mal. Perdón. Me gusta ese juego. Carabina, dale, no pierdas en ti. No, 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 no. Dejaré de un reto y chica la madre. Me caí mal. Y con eso estoy. ¡Me asusta, cabrón! ¡Tómale! No lo veo, me asusta, cabrón. Ah, tu eres de palanca dura, eh. Estuvo bien difícil, eh. Ay, panita, me olvidé que estabas ahí. Oye, no estuvo para nada, man. Gracias, panita. Ay, estoy hecho verga. Ay, mi mano matona. No, 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 estoy muerto. ¡Salto del tigre! ¿Por qué? ¡No! ¡Te vas! A la verga. Gracias. Ay, ¿de qué? Ay, no mames, panita. ¡Mosquita, quítese la verga! Yo te cuido. Ah, ya se lo hizo. No estaba eso previsto en el ataque, pero... Buena puntería, bro. Ay, no, ahí vienen más. Tranquilo, no son nada. Son demasiados, debo activar el modo. ¡Se van a morir, cabrones! ¡Mueran, mueran, 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 mueran! ¡Tú también, grandote! ¡Muérate! Vaya. Me gusta. ¿Eso se cree que me va a encantar? ¿No, amigo? Ay, mira qué bonito. Ay, ya no está tan bonito. Listo. Nos están cogiendo bien sabrosos estos güeyes. ¡Mira! Hablando del diablo. ¿Qué le hiciste a Adrián? ¿Alguien le pegó a Adrián? ¡Dónde me escapa el cabrón! ¿Por qué le pegaste a Adrián? Cario, despejad las panitas. Pueden entrarle. ¿Qué me miras, güey? Dale a like. Dale a like. Hey, güey, ¿qué estás viendo? No me diga que estás viéndola. A mí no la TV woman, eso no se hace. ¡Mira! ¡Se acerca alguien, mira! ¿Qué hora de tenernos eso reí? Sí. Mira, qué bonita cosita. Me dan ganas de darle un puntazo. Ya, vándate. ¡Fuera! ¡Agáchense! ¡Ahí va! ¿Listo? Y ahora desapareces. Bien hecho. Bien hecho. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Está aquí! ¡En la verga! ¡En la verga! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué mal! ¡No has olvidado jugar! Aguda contará que madras son un día, y tú te sacaste todos los boletos de la rifa. ¡Qué divertido! ¿Quién quiere jugar más? ¡Vamos! ¡Anden! ¡Tengo poco tiempo! ¡Ya hemos llegado! ¡Oh cielos, nena! ¡Es para acá que quiero un abrazo! ¡Bye! ¡Oh rayos! ¡Hola virga! ¡Hola perro! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ahora? ¿Dónde estará? Comiendo. Nos vemos ahora. ¡Ay! ¡Disparen! Jejeje. Bien. Ok. ¿Es una bañera? ¿Es una bañera? ¡Ah sí! ¡Yo no me quiero bañar! ¡Yo ya me bañé! ¡Ayer! ¡Chimera a su madre! ¡Oh! ¡Listo panitas! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ay no! ¡Se están atacando por la espalda! ¿Qué es eso? ¡Es un ovni! ¡Yo me enojé! ¡Ven para acá! ¿Qué es eso? ¡Hola virga! ¡Corre! ¡Desperto! ¡Ay! Eso no se ve bien. ¡Maldito! ¡Cómete esta! ¡Ay! ¡Maldita me canto! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ah! Amigo, una vida buena. ¡No me quiso! ¡No me quiso dar un abrazo! ¡Mamá! ¡Mira cómo me la está comiendo! ¡Pendejo! ¡Por su picha culpa me quedé sin chamba! ¡Ay! Ok, parece que todo está bien, ¿no? Ay, no, destruyeron el tanque No mames, viene el pendejo para acá Voy a ver si la puerca puso ¿Qué fue eso? Ay, mi cola, mi cola ¡No mames! ¡Corran! ¿Dónde tienen hasta la madre? ¡Vámonos a la verga! ¿Qué es lo que dice? ¡Sube esa madre! Guarden su posición Silencio, amigo ¡Ya me tienen hasta cada sistema! ¡O la verán! ¿Tú otra vez? ¡Es que no saben cuándo rendirse! Me sabes, sin ningún juego ¡Bien! ¡Enfréntame, cicatrales! ¿Qué está pasando? Ahora sí, no ¡Vas a ver! ¡Ven para acá! ¡No te acerques! ¡Cóllese! ¡Es hora de mi revancha! ¡Esto se acabó! Ahora sí, es mi oportunidad ¡Eh! ¿Qué te sucede? Ni siquiera lo intenten Ahora sí ¡Ven fallando mafecto! ¡Ah! 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 Ahora sí te lo voy. ¿Qué me está pasando? Apuntaste mal, amigo. Te debes haber ido por la cabeza. Ahora sácate. Ok. Ah, no. Casi te saco. ¡Ya no es suficiente! Toma esto. Casi supone que están pensando en el trance. A ver si esto te calza. Detente, déjanos ayudarte. Solo resistes, vamos. ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Hay que ganar tiempo! ¿Ya está bien? Sí, no te preocupes. Solo está inconsciente. Pero deshazte del otro. ¿Y qué hay de mí? A ver, permíteme. Ya no harás más aire. Espérate. No. 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 Oh, no. ¿Qué es lo que he hecho? Debo. Necesito un momento. Bien hecho para... La pesadilla terminó, planetas. Chicos, cuidado. Suéltame, suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. Chicos, me llevo a la chingada. ¡Me quieren empanarnos! Verga, estamos perdiendo. No, 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 no. ¡No pidió pito! ¡Somparimos! ¡Auncesito! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Toma, Changu! Tu anana. Y tú también ya sacaste boleto. Eso es por todos los de mi especie. Vámonos, hora. ¿De quién sigue? ¡Ah, no, no te vas a meter esta vez, cabrón! Perdón, me exalté. Oh, oh, oh no, creo que ya me cargó la esquina de chingada ¡Se recreyeron, pendejos! Los cámaras, ahí los vemos al ratón, ¿no? ¡Celulario! ¡Hola, aquí les toca a Matriz! ¡Hola, verga, no hay nadie! ¡Hola, hay todo el mundo! Creo que me equivoqué en el calle, ¡vamos a ver! ¡Hola, verga! ¡Ya estamos bien! ¡Hola, quítate!